Llorar como llores Nadie debe llorar Amar como la me ama Se debe amar Lloraba que daba fe Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Dismiruyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó Dismiruyendo en mi jardín Una linda flor Llorar como llores Nadie debe llorar Amar como la me ama Se debe amar Lloraba que daba fe Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Y ella me abandonó Dismiruyendo en mi jardín Una linda flor Y ella me abandonó Dismiruyendo en mi jardín Una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión Dejó en mi vida ¡A θα me abandonó Y ella me abandonó Yo que era feliz Hoy sé lo que es dolor Porque perdí mi gran amor Llorar como llore nadie debe llorar Amar como la me ama se debe amar Lloraba quedaba pena por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la